A 1000 sumarle 40 A 1000 le sumo 40 Ajá 1040 Luego 1000 Eh... 2040 Más 30 Eh... Eh... Estuve agarrando señal carnal 2090 ¿Ah? 2090 ¿290? ¿Seguro? Espere, espere, espere Dale, ya la cagué, vea Empecemos de nuevo, vaya Oh my god Esto va a ser épico, papus ¿Tienes 1000? Ajá Sumarle 40 Ajá ¿1000 más 40? Ajá Son 1040 Más 1000 Oh... 2040 Más 30 2040 2700 ¿Qué? Ajá, más 1000 Son 3700 Más 20 Son 2900 Más 1000 Aguanté 4900 Quiero morirme Más 10 Más 10 Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? 5000 Dale pues, loco Cambió las cifras, pero... Disculpen, miren, no suelo reírme en los videos, pero... Esto es bueno aquí ¿Tenés 1000? ¿Mil qué? Ajá Sumarle 40 1040 Ajá Más 1000 2040 Más 30 2047 1047 Espera, vamos de nuevo, vaya ¿Tenés 1000? 1000, sí Más 40 1400 1400 Haré como que no vi eso ¿Tenés 1000? Ah Sumá de 40 1040 Ajá Más 1000 A 1000 2040 Más 30 Más 30, pero... 1060, creo Ajá Ajá ¿Cuánto llevas? 3060 ¿Qué? No 2060 Tal vez no funcionen, burros 2060, ¿seguro? Sí ¿Tenés 1000? Ajá Sumale 40 Ajá 1040 Ajá 1040, perdón Hay que decir, pero... 1040 1040 Más 1000 2040 2040 2040 Más 30 ¿Qué? 2070 Ok, ok, ok 2070 Este hombre es un genio 2070 Muy bien, muy bien 2070 Más 1000 Eh... 3070 3070 Más 20 Eh... 70, 80... 2080 ¿210? Sí ¿Seguro? Sí No Más 20 3090 Eh... 3090 3090 Ajá Más 1000 4090 Más 10 5000 5000 4090 Más 10 5000 Ah no, 6000 6000 o 5000 ¿Quién sabe? 4090 Más 10 5000 5000 ¿Estás seguro? Perdón ¿Seguro? Algo anda mal 5000 5000 ¿Seguro? Sí Sí Dale pues Cuéntate Eh... Son... 3100 3100 100 ¿Seguro? Sí ¿Segurísimo? No me van a afundar No pasa nada oiga 6000 6000 ¿Seguro? No, 5000 5000 Vale ¿Es tu respuesta? Sí ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? 4090 Más 10 Eh... 4000 4500 Ah, muy bien Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados 4090 Más 10 4100 Ah, muy bien Muy bien Vaya, eso era todo viral Fácil Una tecnidad más tarde 1000 más 40 1000 más 40 Son 1000 cua... Sí, 1040 Ajá, más 1000 2000 Ve, 2040 Más 30 2060 ¿Jesucristo bendito? Sí va ¿Seguro? Sí Va pues Sí Tú dime Más 1000 Más 1000 son... 3040 No, 60 No, sí, 3060 3060 Ah Más 20 Más 20 3060 son 80 3080 Más 1000 Más 1000 4080 Más 20 Más 50 por 3080 No, sí, 3080 No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte No parece haber señales de vida inteligente en ninguna parte Ya te perdiste todo 4,000 4,000 4,000 Ya te perdiste todo Desde hace rato vas perdido porque te comiste 10 10 unidades, sí 1000 Más 40 son 1040 Más 1000 2040 Más 30 ¿Cómo diste? 1000 más 40 1040 Ajá Más 1000 2040 Ajá Más 30 Un... No, me enchivoleo otra vez No, pero vos Está fácil vos Son 2070 2070 Te voy a ayudar, te voy a ayudar 2070 Más 1000 2070 más 1000 Ajá Son 3070 Ajá Más 20 Más 20 son un... Eh... Pucha 4,000 4,000 No 3,000 No, para... Nah, me enchivoleo Bueno, lo intentamos ¿Cuál es la mitad de 5 más 5? ¿Cuál es la mitad de 5 más 5? Por opinar Dos Y un tostón Y la otra mitad se le pone un tostón Y se pone dos Y la mitad de un 5 O creo sí o no ¿Ah? No sé más Dale, dale Dale, dale Dale, dale Papá, quiero verme yo Fumitos Porros No Y bueno amigas y amigos Con eso llegamos al final de este video Espero que les haya encantado Si es así Utilicen todas las opciones que se encuentran abajo Y cuéntenme ¿Le gustan este tipo de videos con problemas matemáticos? Un fuerte abrazo Y hay unos videos A la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!